La vida de la vida En un reino muy lejano, una princesa muy hermosa y admirada por todos, cuyo destino había sido profetizado por una bruja malvada. Esta determinó que el día que cumpliera 16 años, quedaría dormida en un profundo sueño al pincharse con la aguja de una rueca. Del que solamente podría despertarla un príncipe azul de corazón puro con un beso de amor verdadero. Ella, ajena a todo esto, vivía felizmente rodeada de amor y amistad, cuidada por sus hadas madrinas. Por fin llegó el día marcado, el decimosexto cumpleaños de la princesa, y coincidió que el rey y la reina estaban fuera del palacio, por lo que la princesa aprovechó para dar una vuelta por el castillo. ¡Suscríbete al canal! Llegó a la torre, y se encontró con una vieja aquí la balino. Sintió curiosidad y se acercó a ella. ¿Qué es eso que da vueltas? Dijo la muchacha señalando a la rueca, pero acercó su dedo un poco más, y apenas lo rozó, el encantamiento surtió efecto. Y la princesa cayó profunda. Un día, llegó el hijo de un rey, y se dispuso a romper el encantamiento. Recorrió el palacio hasta llegar a la princesa. Y se quedó hechizado al verla. Se acercó a ella, y apenas la besó, la princesa abrió los ojos tras su largo letargo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!